Aquí veremos cómo liberar la PCP sin necesidad de una batería Pandora. Lo primero que hacemos es encender la PCP. Todos los archivos necesarios están explicados en mi blog, elegallardo.com. Ahora nos vamos al menú de fotos para cargar el chicken. Menú de fotos. Seleccionamos Memory Stick. Y esperamos a que cargue la imagen TIF con el chicken. Ese crash que están viendo es que el chicken cargó y está reiniciando la consola. Ahora nos vamos al menú de juegos. Seleccionamos Memory Stick. Y ubicamos Hellcast Recovery Flasher. Presionamos X para iniciarlo. El chicken es necesario porque permite cargar código no firmado, es decir, Homebrews, como este que estamos utilizando. Aparecerá una primera pantalla que detecta el modelo de PCP y luego una segunda pantalla con múltiples opciones a escoger. La primera es el firmware a instalar y la segunda es para instalar como tal el firmware. Presionamos la segunda. Install CFM33 off-off. Presionamos X y aparecerá otra pantalla donde nos indica si deseamos formatear la flash. Presionamos X para iniciar el proceso. Ok, aquí ya ha comenzado el proceso de instalación. Se están haciendo algunas comprobaciones. Ok, aquí comienza el proceso de copiado de los archivos a la flash de la PCP. Como este proceso dura un tiempo, yo voy a adelantar el video. Aquí ya adelante el video, el proceso casi ha terminado. Ok, casi listos. Bien, ahora se nos pide que presionemos cualquier tecla, por ejemplo puede ser X, para apagar la consola. Presionamos X, el LED de Power comenzará a parpadear. Es normal, no hay que apagar la consola, no hay que sacar la batería, solo hay que esperar que se apague por sí misma. Bien, una vez que se ha apagado, procedemos a encenderla nuevamente. Bien, debemos configurar la consola porque hemos formateado la flash. Configuramos el idioma, el uso horario, hora y fecha, nombre de la consola y presionamos X para aceptar. Ahora verificamos que tenemos el custom firmware 500M33-4 yendo a ajuste del sistema, información del sistema y ahí lo tenemos.